Hola chicos, pues hemos salido a la hora de trabajar, hemos cogido vacaciones Hacía que no teníamos una semana seguida, hacía mucho tiempo Pues esta vez hemos decidido irnos hacia... ¡Cataluña! Vamos a recorrer los valles interiores, la Garrocha y el prepilineo catalán para acabar en la Costa Brava Hoy toca día de furgoneta, día de carretera Llegaremos ya de noche a nuestro destino, que va a ser el embalse de Yesa Vamos a dormir allí, y mañana ya veréis qué sitios vamos a mostrar ¡Tenemos sillas nuevas! La mañana ha llegado... Pues hoy hemos dormido aquí, a los pies del embalse de Yesa Ahí detrás el pueblo abandonado de Esco, que ahora vamos a ver Y hoy se nos ha pegado un poquito las sábanas, la verdad Ya vamos a levantarnos a las 8 de la mañana, pero son las 11 Todavía estamos desayunando, así que el día se nos ha hecho encima ¡Vamos a verlo! ¡Gracias! 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 La habitada del pueblo está aquí Hemos encontrado una caravana última generación Todos los extras, totalmente renovada ¿La compramos o qué? Sí ¿Qué os parece? Ya hemos vuelto de Esco Y nada, ahora vamos a la furgo Porque nos quedan unas cuantas horas de camino Iremos parando por pueblos que nos vayan quedando Así que nada, os lo vamos enseñando Joder, ya no me acuerdo del nombre del maldito pueblo Aquí los pueblos se llaman muy raros No es como allí, que se llaman Requejo de la Vega Soto de la Vega Sí, moscas de abajo Moscas de abajo Mata judíos Mata judíos Pues nada, estamos en Verdun Un pueblo en lo alto de una colina No, no, nothing can break me Try not to hold me down Feel a light when I'm in this town Look at the beautiful stars I wanna take a trip to Mars Nothing can break me No, no, nothing can break me ¿Qué tal? ¿Qué tal os parecen nuestras nuevas sillas? A nosotros es estupendo Lo mejor es esto Pues nada, ya estamos comiendo Bueno, estamos haciendo la comida Estamos haciendo arroz Y vamos a visitar después de comer Otro pueblo abandonado Porque parece que en este valle Todos son pueblos abandonados ¿Cuántos hemos pasado? Pues hemos pasado tres Ya estuvimos en el de Esco Centenas, centenas Luego fuimos a Vermo Que ese no era abandonado Ese estaba habitado Y luego hemos pasado otros dos abandonados De hecho, estamos comiendo aquí Y ahí, justo detrás Tenemos uno que vamos a ir a ver Cuando el arroz nos haya dado energía Si os gustan los pueblos abandonados Y esas cosas Pues esta es vuestra zona Así que nada, vamos a comer Pues se ve que aquí en el pueblo Abandonado Tienden las sábanas Decidme vosotros Los fantasmas Ahora, en serio Lo que pasa es que este pueblo Está en proceso de rehabilitación De hecho, hay algunas casas con andamios Se supone que quieren repoblar el pueblo Es más Se la dejaron colgada secando Cuando les quitaron Esa es chunga Pues sí, parece que alguien se ha dedicado A colgar sábanas en las casas Y que parece que vive alguien Molaría que hubiera maniquís También en las ventanas Molaría hacer uno de zombies También Un apocalipsis también en ese pueblo Hola, estamos en Voltaña Que está en el Pirineo Aragonés Y vamos a subir A ese castillo de ahí Estando Nosotros aquí Ahora os lo enseñamos Pues al final el castillo Tampoco tiene gran cosa Son cuatro ruinas Los bonitas son las vistas Allí está El Parque Nacional Désimo de Perdido Valle de Cimienta y demás Jódete bien Y nada Que sepáis que lo hacéis por las vistas Porque el castillo Es un cuento Pues ya la última parada del día Que ya veis que se nos está haciendo de noche Eso pasa por no madrugar Pasa por no madrugar No hemos madrugado Y nada Estamos en el pueblo de Ainza Que hay un festival de enduro Este fin de semana Ahora vamos a poner imágenes Así que Hasta mañana And you got me too We can always make it through What we do is what we do I can take you anywhere Somewhere We won't be scared You will see me flying high Staring into your blue eyes We can always catch myself We can alle